...fragmentos de hielo y roca, y miden de punta a punta la distancia que hay de la Tierra a la Luna. Entre sus éxitos de lunas hay dos que se destacan. Titan, el único satélite del sistema solar que tiene una gruesa atmósfera. Y en ese lado, con volcanes que erupcionan hielo en su superficie.